Por favor, no puedo dar la noticia. Los clientes son los colores del pueblo Pizarro, los colores del pueblo Nácero, los colores del pueblo Pijaba. Hoy hemos querido estar en contra, no solamente este día, sino que en contra de las empresas mediáticas, que son los medios detenciosos, que son los medios de comunicación. Y todas las empresas que lo crean desde Santo Domingo y Cuartida del Milne, que son los tiempos económicos de Colombia, pues, en contra de estos medios, es una corta de conflictos que hay en Colombia con sus mentiras. Estos disparan con la guerra de los periodistas, disparan al pueblo colombiano, al campesinado. Hoy todo lo que haga Petro es malo para estas empresas privadas, pero no se reconoce este gobierno alternativo. No se reconoce este gobierno de la paz, de la torbencia que no se va a hacer. Por eso, los pueblos de los pueblos de los pueblos Pizarro, los pueblos Pijabos, los pueblos Náceros, los congregados en el movimiento de autoridades indígenas del occidente, que somos siempre de las autoridades en nuestro departamento, hoy hemos cobrado aquí pacíficamente para decir no a esa desinformación, para decir no a esa desinformación del paramilitarismo, para decir no a esa desinformación del narcotráfico en Colombia. En ese sentido, hoy, el movimiento de autoridades indígenas del occidente, estamos por la dignidad de los pueblos, la dignidad de la selva, la dignidad de la Amazonía, la dignidad del desierto, la dignidad de la maquina, la dignidad del pueblo chocó, la de los llanos, la de la Amazonía, de toda Colombia profunda, que no estamos de acuerdo con estos medios de comunicación perversos, detenciosos y asesinos, y además de asesinos mentirosos. Eso es lo que han construido estos medios de comunicación en contra de un gobierno alternativo. Han engañado por más de 200 años. Han sido corruptos estos gobiernos, hasta el gobierno de Duque, los más corruptos que haya tenido, pero a un gobierno alternativo como el de Petro, a un gobierno que surgió del estallido social, del proceso de conciencia, del proceso de la memoria, nos están omitiendo, están mintiendo desde acá de Bogotá. Es un opinadero perverso desde aquí de Bogotá. Por eso, en el movimiento de AESA estamos diciendo la verdad, la restitución de la memoria colectiva de los pueblos, también con el acampanamiento de las tierras como Capa, Esmundo y Cantón de Colombia en el país.